Algunos me creían muertos, pero que va, aquí estoy, ya yo llegué Pero que algunos me creían muertos, pero que va, aquí estoy, ya yo llegué Que me trancaron con siete llaves y allí le solté mi bomba Que me trancaron con siete candados y allí le poné un rumbón Porque la rumba estaba conmigo para aliviarme la pena Con su hermanita la plena y su primo el guaguanco Belén Pero que algunos me creían muertos, pero que va, aquí estoy, ya yo llegué Para ponerte a gozar la rumba, aquí estoy, ya yo llegué Llego malo, el sonedito, mira malla, yo traigo taoco Aquí estoy, ya yo llegué Traigo mi ojo, también traigo la rumba, rumbero, que te pones Aquí estoy, ya yo llegué Para que bailes, para que goces, para que vaciles mi rumba Aquí estoy, ya yo llegué Que los que son, y son, y son, y van pa' la cola Aquí estoy, ya yo llegué Que yo te traigo en nueva, vacílala Ahora, aquí estoy, ya yo llegué Para que jugo te baile, para que baile con mi rumba Aquí estoy, ya yo llegué Para que bailes, para que goces, para que baile rumba Aquí estoy, ya yo llegué Ya yo llegué para que baile la luna La broma que yo te traigo te digo changosa o coca Ya yo llegué